Música Decir que si te dedicas a la música te morirás de hambre es decir una falsedad, o por lo menos no es lo que ocurre con los arpistas en México, donde cada vez más el sector turismo demanda sus servicios, y actualmente son pocos los músicos de arpa folclórica. Mencionó Miguel Ángel Reyes Bautista, director de la Academia de Música Reyes Son. Reyes Bautista expresó que México es uno de los países donde más se toca el arpa, así como Irlanda y Paraguay. Como instrumento popular, las arpas se escuchan por lo menos en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Nuevo León, Sonora, Puebla y Ciudad de México. Definitivamente también el arpa te da para vivir. Es decir, existe, de hecho aquí en Puebla yo he tenido la fortuna de tocar en algunos hoteles de gran prestigio, donde también es algo novedoso, ¿no? Entonces por eso te llegan a contratar, porque no es común ver un arpa y quieren que seas pese a su evento, el arpa también entra perfectamente. Mi maestra precisamente, Cristina Cabrera, en Japón, ella estuvo durante un año en un hotel. Pues yo creo fervientemente que si tú le dedicas el tiempo a algo, inmediatamente te lo va a devolver, ¿no? Sin embargo, cuando uno hace referencia al arpa, la mente nos remota al estado de Veracruz, donde este instrumento vive un momento de auge. Puebla trabaja por la creación de un festival de arpa permanente, pero por el momento participará como docente en el primer seminario de arpa folclórica con valor curricular que se desarrollará en abril próximo. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.